Hoy te quiero invitar a que conozcas más acerca de la New Tucson. ¡Acompáñame! Contamos con un motor 2.0 con un promedio en consumo de 7 litros cada 100 kilómetros. Con una pantalla multimedia integrada de 8 pulgadas con cámara retrocesor. Con cargador inalámbrico para tu smartphone. En esta versión encontramos con 4 modos de conducción. Modo eco, normal, sport y smart. La New Tucson GLS viene con un techo panorámico que te brinda una vista totalmente amplia. Esta SUV tiene un amplio espacio interior con apertura en la baulera eléctrica. Y con una capacidad de 620 litros, rebatible hasta 1.795 litros. ¿Qué esperas para conocer y cotizar tu próxima cero kilómetro en nuestro showroom y canales digitales de atención?